me avisa, ¿vale? que el cari tiene mucha cara, tío mira, para empezar para empezar espérate, a ver si lo puedo agrandar un segundo a ver cómo me explicaron que era esto no, aquí no vale para empezar, mira la miniatura que me pone ya se lo he dicho varias veces, ¿vale? espérate un poquito más es que no se puede mover de sitio no puedo subir primeramente, mira que miniatura me pone o sea, si os fijáis aquí pone, húndeme desde hace, yo qué sé ocho meses me coge una foto antiquísima con la radio de pega, no con esta que es de verdad, ¿vale? ¿con qué más? con el póster de la casa de papel que ya está anticuado y con una raya en la ceja que me hice ¿vale? para parecer más más chavalito yo, Cari cúrrate un poquito a las minis un poquito y encima bueno, vamos a ver qué me ha dicho buenas a los que estáis entrando Lancaster, Virginia eh, Víctor que no se me escape nadie bueno, vamos a ver qué me ha dicho subo este vídeo porque estoy asustado estoy aquí voy a quitar la música solo falta que me salte el copy estoy muy asustado, chavales porque Enrique está asustado que no da señales de vida, ¿vale? ya lo habéis visto en el título trágicas noticias para Enrique o sea, llevo toda la mañana sin dormir mirad qué ojeras tengo y estoy muy preocupado porque son ahora mismo casi las 4 de la tarde escucháis, ¿verdad? aquí estoy haciendo aquí el lila gracias Lizardo el pubaco que creía que no salía déjalo no pasa nada bueno, escúchame el próximo día no me mandes nada, tío ya está pero no hagas esas cosas las 3 no sé las 3 de la tarde y solo ha subido un vídeo Enrique hoy ¿vale? pero si normalmente no subo nada por la mañana Garismán normalmente no subo nada por la mañana estoy trabajando pero lo tenía preparado ayer y lo subo por la mañana lo programo o sea que normalmente no me da tiempo de programar vídeos para por la mañana es verdad que los 2 o 3 últimos días pues los he programado pero lo normal es no sacar vídeos por la mañana pero bueno recordemos que Enrique suele subir entre 40 y 50 vídeos al día por la mañana sube unos 15 o unos 20 y claro ver que solo ha subido uno estoy preocupado lo he llamado le he mandado whatsapp si estoy pendiente de él no coge el teléfono y claro o sea yo estoy muy preocupado el que no coge el teléfono es él todavía estoy esperando que hagamos un de mes y me vuelo lo peor o sea me vuelo lo peor porque ya te digo o sea un tío que sube al final entre 40 o 50 vídeos y son las 3 de la tarde y solo ha subido uno ya no le da tiempo a subir 50 vídeos entonces pues no sé Garismán tiempo da ¿eh? no sé desde aquí si alguien sabe algo de Enrique por favor que me lo hagas saber porque yo estoy bastante preocupado y ya te digo un vídeo en toda la mañana cuando Enrique suele subir unos 15 o unos 20 algo normal en su línea ¿no? lo más normal de un youtuber ¿no? que suba 20 vídeos por la mañana y 40 por la tarde pues esto no eran 40 al día no eran 40 al día 15 o 20 por la mañana y 40 por la tarde checaris bastante preocupado si sabéis algo decirme algo por favor dejadlo en comentarios darle like suscribiros y Enrique hashtag Enrique estamos contigo y preocupado preocupado la verdad preocupado estoy triste bueno pues nada el amigo lo que me ha hecho para que veáis que está triste y preocupado pero estoy aquí bien he sacado un vídeo por la mañana pues uno más de lo normal que suelo sacar porque no suelo sacar ninguno por la mañana eso se nota que no me sigue suscríbete que es lo que tienes que hacer y cumple cumple con Úndeme que todavía te estamos esperando